Muy buenos días, en este sábado 6 de enero, la Epifanía del Señor, reflexionamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta, y tú Belén. Tierra de Judá, no eres la menor entre los principales claves de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a parte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después enviándolos a Belén les dijo, Ir e indagad cuidadosamente sobre este niño, y cuando le encontréis comunícadmelo, para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver las estrellas se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con María a su madre y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra, y avisados en sueño que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Palabra del Señor Creo que en alguno de los videos de Navidad les había hablado de estos magos, que no lo son. Nosotros el concepto de mago que tenemos es uno que hace cosas raras o sobrenaturales, que muchas veces, además, por lo menos los magos que conocemos nosotros son más bien trucos maravillosos, pero trucos al fin. En realidad, en Oriente, la ciencia estaba muchísimo más avanzada que en Occidente. De hecho, los árabes y los judíos tenían grandes escuelas de medicina. Entonces, claro, la ciencia de ellos para Occidente era como magia. Tampoco se sabe si eran reyes. Se dice que eran reyes porque venían ataviados de una forma muy especial, pero también pensemos que ellos se vestían de una forma muy diferente al pueblo de Israel. Ropaje mucho más rico, oro, piedras preciosas, en fin. Era otra cultura. Entonces, claro, era fácil confundir. También la tradición, creo que les hablaba en otro video, la tradición tampoco hablaba de algún mago negro. Ese mago negro se puso en algún momento ya en nuestros tiempos porque el cristianismo había llegado al África. Y también se hablaba que no eran tres, sino que hasta se llegó a decir que eran doce los sabios de Oriente que vinieron por todas las naciones orientales que se conocían en esa época. En fin, la tradición es muy confusa. Pero acá, en este pasaje, vemos algunas cosas que sí nos pueden dar una pauta de lo que realmente sucedió, porque en el pesebre no estaba el Señor cuando llegaron los magos. Y precisamente aquí dice, entraron en la casa. Y esa casa está en Egipto. Avisados en sueño José y María que Herodes quería matar al niño, ellos huyeron de Egipto. Y los magos llegaron a ese lugar. Y sabemos que no llegaron en los días del nacimiento, porque si no, Herodes hubiese mandado a matar a todos los bebés. En cambio, mandó a matar a todos los niños de dos años para abajo, porque, informado por sus sabios, calculó el tiempo en que había nacido el niño, hacía un par de años. Es importante tener claras estas cosas, porque si nos dejamos guiar solamente por la leyenda, nunca vamos a entender el sentido profundo del nacimiento de nuestro Señor y el sentido profundo que tiene estos sabios que le visitan y los regalos que le traen. Oro, incienso y mirra. El oro, porque era rey. El incienso, porque era Dios. Y la mirra, el sufrimiento que tendría cuando llegase su hora. La mirra, ustedes saben, es un narcótico, es un anestésico. Por eso también, cuando está en la cruz, le dan una esponja empapada en vinagre y mirra, que es un gesto, digamos, de piedad para paliar un poco el dolor que pudiera sentir y él no lo tomó. Y lo otro importante de este pasaje es dónde nace y lo que dice la Escritura. Y tú, Belén, tierra de Judá. Hay muchos que dicen que por haber nacido en Belén, entonces Jesús es palestino. Pero es que en esa época palestina ni existía siquiera. Y era la tierra de Judá, una de las doce tribus de Israel. Por lo tanto, es judío. Pero la tierra de Judá, y Belén en particular, era un cacerío de pastores. No era nada, era muy pequeñito. Y sin embargo, de ahí nace el Salvador del mundo. Ese hecho nos está manifestando una cosa que tenemos que tener siempre presente, que el Señor no nace en medio de grandezas y oropeles. Nace en la pobreza. Y cuando tú te dices que eres tan pobre que no sabes nada de Escritura y con eso tratas de justificar tu pereza por anunciar el amor de Dios, el Señor te está diciendo no te quiero por sabio, te quiero por humilde, porque en ti yo quiero hacer maravillas. Jesucristo en algún momento dice yo te doy gracias Padre Santo porque has revelado estas cosas a la gente sencilla. No tenemos pretexto para no hacer lo que el Señor nos pide. Él no quiere grandezas. Él quiere un corazón contrito y humillado. Un corazón consciente de quien es y dispuesto a hacer la voluntad de su Padre Celestial. ¿Eres tú uno de esos? Pues empieza a orar y sobre todo en este tiempo se está pidiendo que asistan a las parroquias en donde hay capillas de adoración perpetua. 15 minutos frente al Santísimo te trae más beneficios que un mes entero de trabajos, de oraciones, de ayunos. Y pidamos por la paz del mundo, por la conversión de nuestros gobernantes, por la violencia que se encuentra los violentos que no van a triunfar y que su violencia no conduce a nada, por los que trafican, por los narcotraficantes, para que el Señor les toque el corazón. Hay tanto por qué rezar. Hagámoslo. Esa es nuestra misión. No seamos negligentes y además recibiremos grandes frutos para nuestra vida. El que tenga oídos para oír, que oiga.